Tengo la línea telefónica, lo estuvimos buscando en estos días y ya lo tengo finalmente. El doctor Elías Moreno Brizuela, él es expresidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado y pues trae mucha información sobre casos de sarampión en nuestro país. Hemos hablado mucho de eso, sobre todo en la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Amadero se concentran 4 de cada 10 casos de sarampión y pues doctor, tú tienes mucha información al respecto, nos conocimos hace algunos años. ¿Cómo estás doctor? Elías Miguel Moreno Brizuela, ¿cómo te va? Muy bien Adela, te saludo con muchísimo afecto a ti y a todo el enorme auditorio que escuche este programa. Igualmente doctor y gracias por atendernos. Oye, pues este asunto del sarampión, ahora que hay un reporte, de, pues un, esto es un rebrote de sarampión en nuestro país, ¿de qué se trata, doctor? Qué buena pregunta Adela, porque en efecto ahorita todos los reflectores apuntan hacia el COVID-19 y se han dejado de lado muchos problemas sanitarios que existen. Yo sostengo que realmente hay un verdadero desabasto en el sistema de salud en este momento en nuestro país, en todos los sentidos, desabasto médico, desabasto de vacunas. Y el ejemplo más específico es que desde, tenía 25 años que no había un caso de sarampión en México. Estaba erradicado, ¿no? Sí, estaba. Desde 1995 estaba totalmente erradicado el sarampión y el 22 de febrero de este año se reportan los dos primeros casos en menores de edad. Esto, como bien lo decías, en Gustavo Amadero, en Álvaro Obregón, se han venido incrementando estos casos día tras día hasta llegar en dos meses a 150 casos reportados y aceptados por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Esto hasta el día 17 de abril, tengo el corte hasta el 17 de abril, pero creemos por algunos registros y por algunas llamadas que he hecho con médicos. Yo soy médico de profesión, soy cardiólogo y me he comunicado con médicos de Veracruz, de San Luis, de Tabasco y me dicen que hay casos ya reportados allá en aquellas entidades que aún no aparecen en el reporte epidemiológico. Ahora, pues 150 casos que reportan que un porcentaje importante de estos casos no recibió vacuna. ¿Doctor, es así? Sí, bueno, de hecho, pues todos los casos se deben de tratar. Hay uno de cada cuatro casos menores de dos años y esto se debe precisamente a que no se recibió la vacuna. Nosotros hicimos una denuncia hace algún tiempo que en 2018 no se hizo una compra correcta de vacunas, se dejaron de comprar vacunas en 2019, se compró la triple viral porque así se llama, hay dos tipos de vacunas para el sarampión, la doble viral y la triple viral, la más común es la triple viral. La triple, ¿no? Así es, para rubiola, paperas y sarampión. Y sarampión. Entonces se encontró por la COFEPRIS que la vacuna carecía de potencia para sarampión, para rubiola. Después otra carecía de potencia para rubiola. Y esta, la Secretaría de Salud, la requisó de todo el país porque además era una vacuna que empezó a provocar reacciones en los niños. Por ahí es muy importante decir, Adela, que hay una Cartilla Nacional de Vacunación. Recordemos que esta Cartilla Nacional de Vacunación, cuando un niño se va a inscribir en una escuela, tiene que presentar toda la vacuna. Bueno, ya ni siquiera eso se está cumpliendo, ha sido laxo. Yo insisto y yo pediría que a través de estos micrófonos, Adela, las autoridades retomen la importancia de esto, que la Cartilla de Vacunación vuelva a ser nuevamente tomada en cuenta porque es la única manera de asegurar que nuestros niños estén vacunados y que no pase esto. El sarampión, ojo, el sarampión es mucho más contagioso, por ejemplo, que el COVID. Estudios demuestran que una persona puede contagiar entre 12 y 18 personas más. En cambio, el coronavirus estima que una persona contagia entre 2 a 4 personas y la influenza entre 1.3 y 1.4 personas. O sea, es sumamente contagioso el sarampión. ¿Y cuáles son las consecuencias del sarampión? También para el auditorio en beneficio de nuestra audiencia, si puedes hablar de esto también, doctor. Sí, como no, Adela, el sarampión es una infección que generalmente se presenta en los niños. Es una infección como cualquier virosis que aparece en manchas rojas, un eritema en la piel y que tiene un signo pato-nemónico que se llaman manchas de coplic, que son manchitas blancas que aparecen en la mucosa de la boca de los niños o de la persona que tienen. Esta enfermedad es una enfermedad que es muy fuerte, da mucha sintomatología, fiebre, escalofríos, ataque al estado general, dolor de huesos, dolores musculares, y tiene una tasa de letalidad afortunadamente baja de 1.1. Si la comparamos con la tasa de letalidad del coronavirus, que es de 6, pues es menor, pero puede provocar complicaciones como es la encefalitis en niños. Hay niños que quedan dañados después de sufrir un sarampión. Y en los adultos esta enfermedad es mucho más complicada, puede llegar a ocasionar incluso la muerte. Y ahora estábamos hablando de la alcaldía de la Gustavo Amadero, por ejemplo, que tiene estos problemas, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan, también de Sarampión, y pues sumado también a que traen casos de COVID importantes también, doctor. Sí, bueno, realmente estamos muy preocupados por lo que está pasando en México con el COVID-19 también. Recordemos que ya estamos en la fase 3 de la enfermedad. Pues que ya estábamos, ¿no, doctor? Antes de que se hiciera oficial, pues digo... De hecho, es cierto, desde hace un par de semanas tendría que haber sido decretada la fase 3. Creo que hubo un retraso, ha habido un retraso en los tiempos para decretar estas fases porque es muy importante decir que los países que han con éxito combatido el COVID han hecho medidas de contención muy buenas, como por ejemplo el aislamiento social y pruebas y pruebas y más pruebas. Pero aquí no estamos haciendo pruebas ni pruebas ni ninguna prueba, doctor. Exactamente, aquí estamos fallando. Ni siquiera hay aislamiento, hay un estudio por ahí que demuestra que entre 30 y 35 millones de personas siguen en las calles, Adela. Y segundo, te voy a dar una estadística escalofriante de hace 10 días. Mientras en Estados Unidos se habían hecho un millón y medio de pruebas, en México se habían hecho 15.666. Eso es gravísimo porque entonces no estamos detectando los casos, los 11.000 casos reportados, 10.700 casos reportados hasta el día de ayer, pues si los multiplicas por 20, puede ser que sea la realidad que en lugar de 10.000 casos tengamos 200.000 casos. Y esto pues es muy grave porque no sabemos quiénes son, dónde están y qué hacer con ellos. Sí, bueno, y nos habían dicho de este operativo Sentinela que se multiplican los datos por 8.2 y se hace el cálculo, ¿no? Pero en realidad hay otra... Según algunos epidemiólogos es hasta por 20. Hasta por 20. Imagínate, doctor. Y hay otra tabla que es escalofriante que yo he estado comentando también en días recientes con el auditorio, en donde justamente hablan de esto a lo que tú haces referencia. O sea, México es el país que menos pruebas se está realizando por millón de habitantes. Cuando, te repito, cuando en México se habían hecho 15.666, en Alemania se habían hecho un millón, en Chile, que es un país mucho más chico, se habían hecho 60.000 pruebas. Es decir, los países que han enfrentado con éxito, que han contenido el COVID, han hecho muchísimas pruebas y de esa manera han logrado reseguir, detectar y mandar a los hoteles de cuarentena a los pacientes y de esta manera han podido controlar... A ver, doctor, tú fuiste secretario de Protección Civil con Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. A mí, ayúdame a entender esto. ¿Por qué no están haciendo pruebas? ¿Por qué no hay pruebas? ¿Por qué no compraron? ¿Por qué no hay... Mira, no lo entiendo. Yo creo que tienen temor a enfrentar una realidad. Tienen temor a decir que hay demasiados casos y que pueda haber una crisis mucho mayor. Pero la manera de enfrentar, la mejor manera de enfrentar es haciendo pruebas. Yo te voy a poner un ejemplo. Y no me gusta ser agorero de desastres, pero me preocupa mucho, por ejemplo, lo que está pasando en Japón y en Singapur. En Japón y en Singapur lograron contener muy bien la pandemia. En unas cuantas semanas, haciendo aislamiento social y haciendo muchas pruebas, lograron contenerla. Pero ya todo el mundo se confió. Y ya reabrieron. Vino el festival de primavera en Japón y regresaron los migrantes a Singapur y de repente, ¡pum!, Adela, un nuevo rebrote de coronavirus mucho más fuerte. Incluso en este momento en Japón, que es una de las economías más sólidas del mundo, que es, desde mi punto de vista, el mejor sistema de salud del mundo, está siendo colapsado por la cantidad de casos que están regresando. Y eso porque dejaron de aplicar sana distancia, dejaron de aplicar el aislamiento, porque todo el mundo se fue al festival, y dejaron de hacer pruebas. Fíjate bien, esto es muy importante. Se deben de continuar haciendo pruebas. ¿Por qué hacer pruebas, Adela? Porque si tú detectas, gente, ¿qué hacían en Japón, en Singapur, en Corea? Claro, claro. Mandas a los pacientes a los hoteles de cuarentena. Los aíslas, claro. Los aíslas de las familias, los aíslas de los amigos, pero no los dejas solos, están todos en un hotel, atendidos perfectamente, haciendo desayuno, comida, cena, hasta hacen actividades ahí en los hoteles. Si algún paciente se pone mal, lo envían a un hospital, y de esa manera han podido controlar muy bien. Pero en Japón y en Singapur, dos países de primer mundo, se descuidaron y vino el rebrote. Entonces, apenas nosotros estamos en el primer brote, y debemos de ser muy conscientes. Yo soy de los que, como fui secretario de Protección Civil, te lo digo, Adela, de los que yo digo que hay que aplicar la fuerza pública para que se puedan hacer perfectamente estas medidas de aislamiento social. Si no, no van a funcionar. Ahora, dime algo, doctor, porque otra cosa que todos nos preguntamos, y es de lo que se habla, ¿esto tiene fin? ¿O no tiene fin hasta que no haya una vacuna? No se conoce muy bien cómo actúa el COVID-19. No, no, la verdad es que se sabe poco del virus. Llegó, llegó para quedarse, desgraciadamente. Según algunos especialistas, infectólogos y virólogos, dicen que solamente deja inmunidad por tres meses, es decir, te da... ¿Nada más? Sí, y a los tres meses puede volver a darte. Algunos dicen que no, que es una inmunidad estacional como la influenza. Si es como la influenza, que parece que es lo que ojalá sea además así, entonces con una vacuna tú quedarías protegido durante todo el año. Todo el año. Tienes que volverte a poner otra vacuna al siguiente año, cuando se acercaran las fechas donde hay frío, porque el virus vive mucho mejor en el frío y en la humedad. Entonces, pero va a tardar todavía entre doce y dieciocho meses es lo que se calcula para que surja una nueva vacuna. Entonces, esto de pensar que, bueno, ya en mayo, si es que se cumple la fecha de mayo, en mayo ya salimos de la... del COVID de otra vez a la vida normal, no a de la nuestra. Si hay que ser muy cautos, hay que ver qué es lo que pasa, porque ya te repito, ya sucedió en dos países, en dos grandes países, Japón y Singapur, que ya hubo un nuevo brote de coronavirus. Bueno, a ver, nos habían dado la fecha del 19 de abril, ¿te acuerdas? El presidente decía que el 19 de abril ya esto... Mira, esto ha sido, desde mi punto de vista, uno de los graves errores de la actual administración. Creo que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en funciones de secretario, no le está diciendo la verdad al presidente. En efecto, el 26 de marzo fue la fecha en donde el presidente dijo, el 19 de abril se acaba la cuarentena. Y le dijo, ¿verdad, Hugo? Y entonces dijo, sí, presidente, más o menos. Más o menos. Así dijo, así dijo. Han dado fechas que el 30 de abril, después dijeron que... en junio, dijeron que posiblemente hasta agosto, y la última fecha que acaban de dar es el 30 de mayo. Pero, ojo, Adela, acaba de mandar un decreto el presidente Andrés Manuel López Obrador, y según este decreto, dice que van a regresar a trabajar, los que... los burócratas del gobierno federal van a regresar a trabajar el primero de agosto. Entonces, ya me llamó mucho la atención, si están diciendo agosto, entonces va a ser en mayo, va a ser en agosto. Esto es muy malo porque es como la fábula del lobo y del pastorcito. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Y cuando vino, ya nadie le creyó. Entonces, por eso, yo creo que la gente no está siguiendo al pie de la letra las indicaciones porque no creen. Y hay estados en donde dicen, ¿saben qué? Como en Jalisco, cárcel, al que salga a la calle y al que no use cubrebocas. Y en otros estados, como en Veracruz, todo mundo anda como sin nada. Entonces, no puede actuarse de diferente manera en el país. Se tiene que hacer una uniformidad. Pero es que, a ver, doctor, yo ayer hablaba, por ejemplo, con el gobernador de Jalisco, Alfaro, y le decía, ¿cómo interpretar que cada país tiene que, perdón, que cada estado tiene que buscar sus propios mecanismos, ¿no?, para hacer valer el distanciamiento social y las medidas de la fase 3. Pues es que, entonces, ¿cómo? O sea, cada estado que busque sus propios mecanismos y entonces unos, este, pues son más drásticos que otros en cuanto a sus mecanismos. ¿Me explicó? Exactamente. Bueno, debe haber, es una situación de emergencia nacional. Y cuando hay una emergencia nacional, Adela, los protocolos de protección civil, yo fui secretario de protección civil, como bien lo dices, obligan a que solamente hay un solo mando. El comandante en jefe, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Sí, sí, sí. Y el presidente de la República es el que dice lo que se tiene que hacer y se acata por todos los demás gobernadores, alcaldes, etcétera. Pero aquí ha habido una diferenciación y entonces en cada estado se están tomando decisiones como mejor convienen. Tú dices del estado de Jalisco, el gobernador decretó prácticamente un estado de excepción ya obligando al aislamiento social y obligando a que la gente use cubrebocas. Yo creo que así debería de ser para todo el país. Necesitamos enfrentar esta fase 3 de la manera más enérgica posible porque esto va a permitirnos aplanar la curva y evitar que sigan presentándose muchos casos que no sabemos cuándo van a terminar o qué van a hacer. Y es de una irresponsabilidad enorme. Digo, ahora sí que como dice el presidente con todo respeto estar dando fechas, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que esto pues se complica cada vez más y luego pues también dicen que el número de contagios y el número de defunciones en México es por mucho menor al de otros países, ¿sabes? Pero bueno, pues el número de contagios también es porque no se hacen pruebas. Bueno, primero porque no se hacen pruebas y segundo es importante también hacer notar algo Adela, han aumentado de manera exponencial las muertes por lo que se llama neumonía atípica. Atípica, claro. Como médico te digo lo que eso significa cuando alguien muere por un padecimiento que no estamos muy seguros se le conoce como hidropático o atípico. En este caso puede que haya habido muchas muertes por neumonía por coronavirus pero como no se hicieron las pruebas entonces no lo pueden no lo documentan y se diagnostica como muerte por neumonía atípica. Entonces si sumáramos las defunciones por neumonía atípica con las de COVID pues quién sabe de qué número estaríamos hablando ¿no? Exactamente hay un subregistro en estos casos y muchos médicos estaban enojados porque dicen a ver nos hacen tratar a un paciente no le hacen la prueba o la prueba la hacen y la mandan a México porque esa es otra los estados no tienen para hacer pruebas tienen que mandarlas al INRE que es el instituto donde se realizan las pruebas y en lo que va y viene el resultado pues imagínate pueden pasar un par de días y el médico que atendía a este paciente por una neumonía de otro tipo pues no era un COVID y el médico se contagió por no haber utilizado las medidas preventivas suficientes déjame hacerte un par de preguntas más antes de que me tenga que ir a una pausa con mucho gusto no hay vacuna no hay tratamiento sin embargo una vez que ya está un paciente en el hospital recibe algún tratamiento sabemos qué tipo de protocolos se están aplicando en nuestro país médicos o no mira hay muchos tratamientos en algunos lugares se están dando antivirales hay un tratamiento que dicen que está funcionando muy bien yo he leído en China en España en Italia en Japón se ha utilizado la quinina la hidroxiquitina que es un medicamento que se utiliza para la malaria la malaria exacto porque aparentemente evita que el virus penetre a la célula porque incluso hay teorías que muestran que el virus no entra y daña al alveolo pulmonar sino el virus lo que hace es se une a la hemoglobina de la sangre y entonces al unirse a la hemoglobina de la sangre disminuye la cantidad de hemoglobina que es la que capta oxígeno y esto se llama hipoxia y entonces la falta de aire no es por un daño pulmonar sino por un problema en la sangre yo estaba leyendo un artículo súper interesante del New York Times sobre eso que si quieres te lo comparto en un rato no sé si ya lo leíste donde incluso se habla de la no necesidad de intubar a un paciente un médico estaba diciendo yo he intubado pacientes a lo largo de toda mi carrera profesional cuando están inconscientes y ahora los estamos intubando cuando tienen el celular en la mano así es porque la enfermedad tiene dos fases la fase infecciosa y la fase inflamatoria y en la fase inflamatoria es cuando viene la necesidad de intubar de intubarlos es cierto lo que están tratando es dar este medicamento para la malaria dar un antiviral y dar un antibiótico que es la citromicina es lo que se ha estado dando en muchos países creo que es lo que se está haciendo también aquí en México y ya los pacientes que se ponen peor como tú dices pues son los que se valora si se les aplica si se les conecta a un ventilador o sea a un ventilador o no y esto algunos dicen que no es necesario porque el daño no está en el pulmón precisamente sino el daño está en la sangre exactamente es que se sabe poco de este muy poco todavía es cierto doctor y lo del sarampión lo atribuimos porque ese es otro asunto que es importante a que pues no estaban defectuosas las vacunas o a que hay desabasto de vacunas o a que demonios lo atribuimos hay que atribuirlo directamente a lo que es hay una negligencia no se adquirieron las vacunas en tiempo informe no solamente las de sarampión muchas otras vacunas no se han adquirido por ejemplo nos adquirieron pruebas para papiloma humano que es el detectar el virus del papiloma humano las mujeres se pueden evitar que padezcan cáncer incluso hay un dato que poca gente y pocos medios hicieron notar este año 2019 no se llevó a cabo la semana nacional de vacunación un hecho gravísimo porque no tenían vacunas y en su lugar se hizo una jornada de salud cada año el mes de noviembre se hace la semana nacional de vacunación investiga no se hizo la semana nacional de vacunación es decir hay un desabasto de medicamentos hay un desabasto de vacunas el héroe de la película que es el doctor Hugo López-Gatell que es el subsecretario de prevención y promoción su subsecretaría es la que ha estado fallando en todo esto hay que decirlo con todas sus letras que barbaridad que barbaridad pero ahí están en las portadas en los periódicos en los espectaculares como Rockstar oye doctor estamos conversando con el doctor Elías Moreno Brizuela él es expresidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado fue director de protección civil en la Ciudad de México en la administración de Marcelo Ebrard ¿sigues en contacto con Marcelo Ebrard de alguna manera? Bueno tenemos una amistad tengo tiempo de no verlo él está atendiendo como un canciller es una responsabilidad enorme y yo Adela estoy en la construcción de un partido político que se llama precisamente Frente por la Cuarta Transformación entonces cada uno ha seguido por su vía pero tenemos una buena amistad ¿Por qué él está coordinando este esfuerzo ahora? ¿no? también Eso es lo que salió en las noticias que Marcelo iba a estar al frente que lo cual me parece una gran decisión porque conozco la gran capacidad que tiene Marcelo Recazabón digo nada más te voy a recordar algo cuando nos pegó la influencia H1N1 yo era secretario de protección civil de la Ciudad de México Marcelo Ebrard era el jefe de gobierno en cuatro semanas controlamos la fase 1, 2 y 3 México fue el país el primer país donde pegó la pandemia Sí, claro aquí fue el caso cero sí, claro aquí fue el caso cero fueron 60 millones ahorita son 2 millones y medio de COVID en el mundo en aquel entonces fueron 60 millones y hubo 575 mil muertos en México fueron 71 mil casos y hubo 1.772 muertos y yo te voy a decir algo a la semana habíamos repartido ya 6 millones de cubrebocas en toda la ciudad habíamos repartido 6 millones de gel de alcohol para y cerramos que incluso en aquel entonces era una decisión inédita cerramos y complicada porque la gente no lo entendía pero acuérdate tú también doctor que ahora con esta con esta crisis sanitaria han dicho que se actuó de manera irresponsable y que fue se adelantaron y etcétera etcétera aquello pues más vale pecar de precaución mira lo que pasa es que hay que seguir exactamente las fases tú no puedes aplicar medidas de la fase 3 en la fase 1 sí me explico si tú cierras establecimientos en la fase 1 va a ser poco el daño que le vas a hacer al virus y en cambio va a ser enorme el daño que le vas a hacer a la economía por eso yo te quiero decir que yo veo en este momento la ausencia total de protección civil en el gobierno federal no está el responsable de protección civil y es importantísimo porque no solamente es un riesgo sanitario sino es un riesgo socio organizativo la economía también hay que verla como un riesgo y hoy ese es un riesgo mayor lo primero es la salud pero también hay que tener en cuenta el daño económico que se está causando entonces es el arte de gobernar el estar viendo entre los dos este absolutamente absolutamente te agradezco mucho doctor que preocupación eh pues Adela pero bueno para mí lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros pues es el aislamiento no cada uno de nosotros si quieres con eso termino Adela que me parece muy importante debemos de cuidarnos un joven que diga no pues a mí no me pasa nada yo les recuerdo que todos los jóvenes tienen adultos mayores tienen tíos abuelos papás mayores de 60 años hay que cuidar muchísimo a nuestros adultos mayores ellos si tienen que estar confinados los enfermos de corazón los enfermos de pulmones los que tienen enfisema pulmonar los que tienen diabetes porque también más comprometidos los que tienen hipertensión arterial y las mujeres embarazadas es la población vulnerable y es la que hay que cuidar muchísimo en este momento tener las medidas de higiene tener las medidas de aislamiento y seguir las indicaciones equivocadas o no de la presidencia de la república y de las secretarias de salud federales seguir las indicaciones al pie de la letra te mando un abrazo doctor muchas gracias muchas gracias es un honor cuídate cuídate buenos días es el doctor elías moreno brizuela